Hola a todos, llevábamos un tiempo sin publicar, bueno ya imagináis en relación al coronavirus COVID y bueno, estamos en el taller y con varias novedades, por ejemplo hemos colado un coche por aquí, que ya lo explicaremos, la colección de clásicas sigue igual, en esta zona céntrica hay alguna variación, tenemos aquí la moto Martin, la CBX1000 Ceuta, la otra Ceuta customizada, son las dos CBX1000, suman 12 cilindros, con esta sumarían 18 y si voy para aquí, estoy con Juanpa, con una cuarta CBX1000 que tenemos, matrícula Ceuta, así que de 4 CBX1000, 3 son Ceuta B y esta es de la primera serie con doble amortiguador, mientras que esas dos serían Prolink, esa luego la que tenemos ahí detrás que apenas se ve, también es de doble amortiguador y bueno, esta moto que comentar acerca de ella, dos propietarios, lleva 25 años parada, pero bueno, buen estado aparente y ahora vamos con su puesta en marcha, que tenemos que revisarla bien, para poder ofrecerla a la venta, aunque todavía no sabemos que hacer, si restaurarla, customizarla, venderla o quedárnosla, cualquier opción será posible, así que bueno, estoy con Juanpa, y vamos a, que hacemos Juanpa, que hacemos con esta moto, el orden de puesta a punto. Pues lo primero, vamos a ver si tiene el aceite en buen estado, filtro de aire, vamos a limpiar los carburadores, si es necesario que amareemos el aceite, que es lo más probable, vamos también a ver que gire el motor, simplemente empujando desde la rueda, para no forzarlo, imaginamos que sí, porque se ve en un buen estado de conservación, luego, vamos a poner gasolina auxiliar, porque ya hemos visto que el depósito tiene algo de suciedad. ¿Y qué pasaría con esa suciedad? Que al vertir gasolina y abrir el grifo, bajaría toda esa suciedad directa a los carburadores, así que lo mejor será conectarlo con el biberón. Exacto, la línea auxiliar es buena opción. Y bueno, lo que decíamos, 25 años, es que no es lo mismo una moto que ha estado 1 o 2 años parado, que 25. Exacto, luego una vez vemos que el motor gire, cambiaremos las rugías, instalaremos los carburadores, y la ponemos en mancha para luego ponernos con los sistemas de la parte ciclo, frenos, que funcionen bien las suspensiones, etc. En cuanto al, bueno, ya veis la moto, está 100% original, tiene unas defensas de motor muy vastas, pero también hacen su función, 100% original el tren delantero, hasta los escapes, el tapizado ya veis que está en muy buen estado, lo que tiene algo peor es el depósito, que este emblema Honda lo tiene en bastante estado regulero, diría malo, y en este lado incluso un golpecillo, pero bueno, son motos, estas del año 79, así que tiene 41 años. Kilometraje, vamos a grabarlo, apenas 42.000 kilómetros, que como imagináis para un motor Honda 1000, bueno, 1050 que dicen algunos, o 1047 que es la cilindrada real, no son kilómetros. Los colectores, aquí estarían, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se bifurcan, 3 a 1, 3 a 1, por eso que tiene dos salidas de escape. Y añadir que esta moto, la CBX 1000, la número 1, la de 79, con doble amortiguador trasero, se distinguen principalmente por eso, es una versión más cotizada que la ProLink. Las dos quedan muy bien para customizar, y las dos son una pasada también para coleccionar. Pero bueno, todavía está por ver qué haremos con esta. Así que nada. Tiene buena pinta, así que pasaremos más adelante. Vamos a ello. Y seguimos grabando más vídeos ahora. Un saludo. ¡Gracias!